Más de un centenar de competidores darán vida a contar de este jueves a un nuevo nacional de tenis, el cual congregará representantes de varias ciudades del país, de acuerdo a lo informado por el presidente del club de tenis Melipilla, Rodrigo Osorio. Empezamos con un torneo G1 que abarca todos los mejores tenistas a nivel nacional. Tenemos jugadores desde Arica a Punta Nenas, organizados por la Federación de Tenis de Chile, que pide usar nuestras canchas. Tenemos más de 140 jugadores que a partir del miércoles están jugando las clasificatorias y el jueves, como digo, a partir de las 9 de la mañana y durante todo el día, van a estar jugando en nuestro club un campeonato de tenis a nivel nacional. La entrada es completamente gratuita y invitamos a toda la ciudad a ver un bonito deporte como es el tenis en nuestra ciudad. Muy lindo deporte y fácil de jugar y barato, porque hay un mito asociado al tenis de que es un deporte caro. Si quieres que tu hijo sea un campeón, probablemente sí tengas que invertir mucho dinero, pero hacer un poquito de deporte no es malo y no te va a costar prácticamente nada. Hasta el cierre de esta edición, el jugador malipillano era la carta local de este certamen, recomendando además el dirigente tomar las providencias del caso frente al calor reinante en las canchas de Chocalán. Hasta ahora está participando uno en la clasificatoria 1 o 2. Vamos a ver si logran llegar al cuadro de honor del día jueves. Rodrigo, ¿algún consejo para la familia en cuanto a las precauciones por el tema del calor y eso? Si bien hay zonas de sombras, recomendamos que lleguen su propia sombrilla y mucho bloqueador, por favor, porque en las zonas donde mejor se ve el tenis hay bastante sol.